¿Preparados? ¿Listos? Brindemos por este vino tan de categoría de Ribera de Duero que ha costado 32 euros El vino El vino Brindemos Venga, brindemos Venga, brindemos Para arriba, para abajo, para dentro y para adentro Y el corderito, saca el corderito Es un picao El echadito ¿Qué es? Segunda parte Y lo que es peor, esto si que os lo vamos a contar ¿Qué, qué, qué, qué? Me quedo de qué